El Hijo del Hombre Aménse también ustedes unos a otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en la quinta semana de Pascua, preparándonos para la ascensión de Jesús. Y el Evangelio nos muestra de alguna manera esta clave, aunque el Evangelio está tomado de la última cena de Jesús. Cuando Jesús se prepara para la pasión, pero les dice a los discípulos, ya no estaré un tiempo con ustedes, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Entonces, Jesús, que no va a estar porque va a morir y resucitar, y después de la resurrección se aparecen los discípulos, pero después asciende al cielo. Y de alguna manera lo podemos entender en esta perspectiva. Y allí, en el pasaje que acabamos de proclamar, dice, es inmediatamente después que sale Judas, durante la última cena, cuando Judas salió. Y ahí Jesús habla de su glorificación. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios lo glorificará en sí mismo, lo glorificará pronto. Un versículo en el cual repite cinco veces este glorificar, lo cual naturalmente llama mucho la atención. ¿Qué es lo que sucede para que Jesús sea glorificado y Dios sea glorificado en ese momento? Está hablando de la entrega de Judas. Y todo el capítulo 13 del Evangelio que estamos proclamando comienza con la referencia al amor extremo de Jesús. El versículo 1 dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos los amó hasta el fin, hasta el extremo. Y Jesús manifiesta ese amor extremo en la última cena, lavando los pies a los discípulos. Y en esos discípulos está también Judas, que Jesús tiene plena conciencia que lo va a traicionar. Y Jesús lo pone en evidencia, uno de ustedes me va a traicionar. Y Jesús sigue amando a todos los discípulos, que no lo entienden. Muchas veces aparece en el capítulo que los discípulos no entienden. Pedro que lo va a negar y Judas que lo va a traicionar. Jesús, amando hasta el fin a esos discípulos, es glorificado. Porque es el amor que no hay nada que sea capaz de detenerlo. Entonces, Jesús amando así, es que les da a los discípulos también ese mandamiento nuevo que acabamos de leer. Les doy un mandamiento nuevo. Aménse unos a otros como yo los amé. Es decir, amando hasta el fin incluso a los que no entienden, a los que lo niegan y a los que lo traicionan. Ese es el amor glorificado. En ese amor Jesús es glorificado. ¿Y por qué en ese amor es glorificado? Porque ese amor vence, es un amor fecundo. Que nos invita a nosotros también a amar como Él para permanecer como Él permanece. Entonces, este tiempo de Pascua en el cual Jesús se nos da a nosotros y se nos presenta como el resucitado. El domingo pasado veíamos a Jesús, buen pastor, que conoce a sus ovejas. Nadie las arrebata de su mano, ellas permanecen para siempre. Y ahora nos invita a permanecer en el amor. Les doy el mandamiento nuevo. Aménse unos a otros como yo los he amado. Y sabemos que este amor, amar como Jesús, sabemos que es tremendamente exigente y que no es fácil. Y por eso Jesús no solamente nos da su mandamiento, sino que se nos da el mismo. Dentro de un momento vamos a ver cómo Jesús, cómo el Espíritu transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesús. Porque es Él mismo que se nos da para que Él, estando en nosotros, nos enseñe a nosotros a amar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia de entrar en ese misterio de ese amor glorificado. y que nos muestre los momentos concretos en los cuales Él nos invita a amar así. Y que nos muestre también su presencia en nosotros, que a pesar de nuestra fragilidad, de nuestro pecado y de nuestra incomprensión, negaciones y traiciones, Él en nosotros camina para que nosotros podamos amar como Él amó y así seamos de verdad sus discípulos. Terminaba el Evangelio que leímos, en esto conocerán que son mis discípulos en que se aman unos a otros como yo los amo.